Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Karo? Muy contenta acá con este sol. ¿Dónde estamos, Chapú? En el Gran Parque Central, en el primer estadio mundialista, en la cancha del club que es el decano del fútbol uruguayo, porque hoy vamos a vivir el mundialito Sofía. Te noto muy feliz, Chapú. No se pierdan este programa porque va a estar fenomenal. Estoy acá con Federico Reyes. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Contentísimo con este evento del mundialito que lo soñamos ya desde hace más de un año. Y bueno, se hizo realidad en este fin de semana. El Señor nos bendijo con dos días preciosos y bueno, celebrando y festejando con los chiquilines. Le decíamos que íbamos a venir a Montevideo, a un mundialito, que la final iba a ser en el Parque Central. Se le salían los ojos de la cara y verlos acá, entrar todos acá al Parque Central, todos acá en la cancha, una cantidad de chiquilines, todos felices, que no podían creer lo que estaba pasando. Para nosotros, la mayor alegría. Bien, cansado, pero la verdad que muy feliz de cómo está resultando todo. Hoy es la segunda jornada. Exacto, ayer en el complejo de los Ceibos, disputamos toda la ronda clasificatoria con más de 800 chiquilines jugando en 11 canchas en simultáneo. Y hoy son los partidos finales y por el tercer y cuarto puesto. ¿Y cuál es el objetivo de este mundialito? Que los gurises disfruten, que el deporte sea nada más que una excusa para compartir, pasar un fin de semana divertido, distinto. Sumar la experiencia de jugar en un estadio como el Parque Central. Y en el caso de los chiquilines del interior, fue como un segundo campamento, porque anoche en el predio del Herbel del Prado, que hay que agradecer también a la gente de Aru, durmieron 350 gurises, cenaron juntos, tuvimos la misa de tarde también juntos y hoy es el broche de oro de toda esa especie de movida bastante al estilo fundación. Pregunta final, ¿cuál es tu cuadro? ¿Mi cuadro acá? ¿Cuál es tu equipo de fútbol? Bueno, digamos que soy locatario y nada más. ¿Estás contento? ¿Estás como en casa? Sí, sí, igualmente y lo aclaraba hoy para los padres, porque el fútbol despierta muchas pasiones, que la fundación tiene el convenio vigente con las dos instituciones y Dios quiera, el próximo mundialito podamos hacerlo también en un escenario del otro club. Muy bien, estoy aquí con Augusto Escarón, el jugador de Nacional y también exalumno ¿de qué colegio? Del colegio Santa María del Cerro. ¿Y cómo es acompañar hoy a los chicos de Fundación Sofía en el mundialito? Y la verdad es algo hermoso, yo lo viví esto. Bueno, agradecer a la fundación por la invitación y está muy bueno que se promulgue todo esto del deporte en los colegios. Estamos en la era mundial, ¿cómo ves a Uruguay para el partido del viernes con Gana? La verdad que le tengo confianza a los muchachos y yo creo que vamos a hacer un muy buen mundial y uno a ser Uruguay, uno a ser Uruguay para meternos ahí en octavo. Tenemos que arriesgar. Estamos con Pancho Ginela, ¿cómo estás Pancho? Bueno, bien, bien, contento de acompañar esta gran iniciativa y bueno, contento de ver a los chicos también disfrutar. ¿Qué momento del fútbol uruguayo también puede ser el fútbol mundial? ¿Recordás más que no te olvidás jamás? Bueno, son muchos, a ver, como hinchas de las elecciones ahora viendo el mundial, yo creo que 2010 nos marcó a todos, 2011 también con la Copa América. ¿Y ahora cómo ves a Uruguay para el partido de Uruguay Gana? Bien, bien, a ver, la confianza está plena y creo que hay un gran plantel, entonces como hinchas de la selección hay que creer nomás. Flamante ganador, ¿cómo se siente de participar del mundialito? Primero te voy a pedir, si pueden pasar, vengan, vengan, acompáñenme acá, porque sin ellos esto es imposible, ¿no? ¿Sus nombres? Felipe. Isabela. Isa le tocó salir por una lesión y nos acompañaba fuera solo en la final, Feli fue un baluarte en todo el equipo, teníamos 20 jugadores, fue una locura eso de los cambios, pero muy divertido, lindo y bueno, y nos vamos súper felices que, bueno, que se dio de ganar la Copa y llevada para Nueva Albecia. Estar acá es un sueño, pero estar acá es un sueño, sea del cuadro que sea, mirando toda la historia que hay en los vestuarios, todo, es una locura, si no disfrutás eso... Vengan ahí a la cámara, acá tenemos a los ganadores. ¿Cómo es el grito de campeón? ¡Ale campeón! ¡Ale, póngale un poco más de gana, vos ganaron! ¡Ale, ale campeón! Bueno, estoy acá con Vero encargada del Departamento de Comunicación de Fundación Sofía, ¿cómo estás viviendo esta fiesta? Increíble, increíble, la verdad, como muy contentos de la convocatoria, la cantidad de colegios que se sumaron, los padres que acompañaron, etc. El día de ayer fue un día intenso, porque arrancamos muy temprano y terminamos muy tarde. Y nada, hoy acá viviendo la final y las semifinales, felices, felices. ¿Este va a ser el primer mundialito de varios? Sí, sí, la idea es, no tenemos claro cada cuánto, capaz que cumplimos como FIFA cada cuatro años, porque la organización, la previa, contamos con mucho apoyo también de sponsors y eso, lo cual nos ayudó un montón, pero bueno, la verdad que es un esfuerzo gigante de todo el equipo de fundación, en especial del equipo pedagógico, el equipo directivo, que le puso mucho hombro a los directores, los profes de educación física y eso. Así que bueno, la idea es como siempre tener algún evento grande, tuvimos el de atletismo en junio, el mundialito ahora, así que veremos. Algún evento vamos a tener el año que viene, pero no tenemos claro todavía qué. Ahora es mi turno, voy a ver cómo me va. Tengo a mi chaga que me apoya. Mamita. Y junto a Gardel vamos terminando esta edición de Mundialito Sofía. ¿Cómo la pasaste, Karo? La verdad, imponente. Única oportunidad, Chapu, esto no se va a repetir. Realmente que sí. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Haga el lío! ¡Gracias!